Y esto va con cariño para todos los pescadores de la costa chica y la costa grande en mi tierra hermosa Señores voy a contarles de un animal singular, uno le llaman endoco y otro le llaman chacal Señores voy a contarles de un animal singular, uno le llaman endoco y otro le llaman chacal En toda la costa chica tu lo puedes disfrutar, en un sabroso caldito o asadito en el comal En toda la costa grande tu lo puedes disfrutar, al ajo sabe muy rico o hervidito así con sal Quienes te veré que te llevo un saludo muy sincero a todos los pescadores de Oaxaca y de Guerrero Quienes más carendoco o conocer al chacal, tienes que meterse al río entre las piedras a bucear Y metes la mano, ahí está el endoco, si no lo agarras te muerde el chacal Me calió la mano compadre, ya agarré el endoco, ya no se equivoque compadre, ya agarré el chacal Y con mucho cariño, para mi compadre Chucho Ramos, allá en Río Grande, Oaxaca Tu caudalosa banda, échale compadrito En este mera que te llevo un saludo muy sincero a todos los pescadores de Oaxaca y de Guerrero Si quieres pescar el toco o conocer al chacal, tienes que meterse al río entre las piedras a bucear Y metes la mano, ahí está el endoco, si no lo agarras te muerde el chacal Me calé la mano compadre, ya agarré el endoco, ya no se equivoque compadre, ya agarré el chacal ¡Vamos, vamos, vamos, vamos hombre! Ahí va el endoco, ahí va el endoco, primo hermano Y ahora con usted, el hombre del santo con arrecho, Wendy Rojas, el diablito, vaya caballero Y ahora con usted, el hombre del santo con arrecho, ya no se equivoque compadre, ya agarré el endoco, si no lo agarras te muerde el chacal Me sale la mano, comadre, ya agarré el endoco, ya no se equivoque compadre, ya agarré el chacal Y nos invito a Río Grande, Oaxaca, a probar el endoco, allá nos vemos, primo hermano ¡Puro calambre!